Cierren los ojos, o sea, imagínense una melodía, la que más les guste, como esta. A la violencia, me diré, al maltrato, me diré. ¡Noel! Cantante y músico argentino, ex miembro del dúo Sin Bandera, exitoso solista y compositor. Ha compuesto y cantado con muchas estrellas internacionales de la música. Me tomé el atrevimiento de hacer una variacioncita muy pequeña con la letra que tenés en el coro. ¿Quieren que se la encuentre? Sí, venga, venga. No podía dejar de llorar. Decía, no puedo creer lo que está pasando. Pico, sí, Noel, dos artistas tan importantes, con nosotros dos y diciendo que lo que escribimos está bien. Y todavía Noel nos dice, sí les gusta lo que escribí. Si no, lo podemos quitar. Yo no podía creer que me dijera eso. Ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Ya empezó todo, ¿no? No, se llevó bastante bien. Creo que mejoraste nuestro cómodo. Nuestro cómodo está gente trabajando para que terminen básicamente todo lo que, toda la idea. Tenemos un par de cosas que hablar. Podemos nosotros adelantar por otro lado. Lo que fue grabar fue un poco complicado porque estábamos acostumbrados a nosotros hacer las cosas a como queríamos. Y ahora teníamos un productor que nos decía cómo hacer las cosas. Salió después de bastante esfuerzo. Estuvimos grabando todo el día. Bastante emocionante convivir con Vico, sí, con Noel en la grabación. El director empecé a decir acción. No sé, como que me empiezo a transformar en otra persona porque nunca habíamos vivido algo así. Con cámaras, bailarines, humo. Su sueño es llevar un mensaje a todo el mundo a través de su música. Y ahora con grandes artistas. Al presionar este botón, vamos a subir ese video. Venga. Ya no más. Ya no más violencia. Ya no más dolor. No más maltrato. Escucha. A la violencia le diré al maltrato le diré aquello que te haga sufrir. Ya no más. Aquello que me haga sufrir le diré. Dicen que ricos y pobres no son iguales porque el mundo se divide en clases sociales. Y es que dependemos de reglas establecidas, de gente que piensa que la vida es aburrida. Nos tienen acostumbrados a ver lo mismo siempre. Así que criticamos todo lo que es diferente. Esperamos que alguien caiga, que no se levante. Pero nunca lo apoyamos para salir adelante. A unos les gusta el pop, reggaeton o grupera. Salsa, cumbia, robo, el género que quieras. Incluso esta música a muchos les desespera. Pero todos pensamos de distinta manera. Entonces, ¿qué importa? Tu ropa, tu piel. Si eres igual a mí y yo soy igual que él. No al dolor, no a la violencia, no al racismo. Solo ama a los demás como a ti mismo. A la violencia. A la violencia. Y diré. Al maltrato. Y diré. Me aparte del maltrato. Que lo que te haga sufrir. No, ya no más. Que lo que me haga sufrir le diré. Ya no más. Que me lloran porque no ves. Que la riqueza no da vida. Y dicen que es que. En cambio así temparas sones. Que si seguían de escuchar. Su fruto ya llegará. Por la semilla de fe. Por la semilla de fe. A la violencia. No, ya no más. No, ya no más. Al maltrato. Al maltrato. Al racismo. Que lo que te haga sufrir. Solo ama a los demás como a ti mismo. No, ya no más. Ya no más Ya basta de pelear a causa de la solución Tú puedes hacer la diferencia Con mala decisión Hay que mirar esos lazos rotos El cambio empieza por nosotros